En el reto de todas las palabras, en el cielo Mi vida está guardada, en mi sangre te queda En el reto de todas las palabras, en el cielo Me dejaste en cuantas caras, la cuestión está cerrada Siento extinguir mi llave, mas me sentiré mal como alguien Deja abierta tu, alcánzame, no te hagas soy extrañado Me dejaste en cuantas, en el cielo Solo dime en dos palabras Y déjame apreciar tu cara Para que respire mi alma Pero siempre tú le das mi espada Total mi suerte Ya 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 Volveré a tratarte ya ya Aunque que algo de esto pase Si hay posible Y déjame apreciar tu cara Y déjame apreciar tu cara Y déjame apreciar tu cara Bravo ¡Bravo! ¡Bienvenido! Hola, muchas gracias. Para ver en el estudio del día a día, ¿qué gusto tener de ti? Y con un material más... Cuatro años... ...y yo que en este material... ...hay mucha ilusión... ...hay muchas más ilusiones... ...de la fe... ...es como una amalgama y combinación de... ...una carga emocional pesada... ...es muy, digamos... ...cristo... ...un poco a un pensamiento de fe... ...de, digamos, si hay algo ahí... ...pues está... ...la fe... ...estamos cuidados... ...o ayuda... ...estamos cuidados... ...está solo... ...está... 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 ...claro... ...porque al final de cuentas... ...no sé si trabajaron... ...no... ...no va a generar muchas cosas... ...nos cuestiona y el Águila se trata de eso... ...entonces... ...de sus composiciones... ...nos ayuda... ...al... ...el... ...está montada la guitarra... ...este... ...la música ayuda... ...acompaña... ...el... ...el... ...más o menos... ...12... Oye... ...aquí hay 12... ...probablemente... ...estás en gira... ...no... ...y no sé qué tal... ...no es lo que... ...estás en gira... ...cuáles... ...estás en gira... ...y... ...todo mundo... ...y... ...es un problema... ...eso... ...es... ...es... ...el primer disco... ...era un problema que... ...había muy pocas... ...había muy... ...cuántos discos... ...había muy... ...muchas... ...pero... ...lo balanceo... ...tocando el... ...un título... ...en... ...no sé qué tal... ...". El... 600...